Y en Venezuela unos 80 presos políticos siguen esperando por su liberación solicitada por diferentes organismos internacionales como Naciones Unidas. Y el caso más emblemático es el de Leopoldo López, quien lleva nueve meses encarcelado. Luis Alfonso Fernández tiene esto y más en su reportaje. El gobierno de Maduro le sigue los pasos al régimen cubano al mantener encerrados y aislados a decenas de presos políticos, en su mayoría por estar vinculados a las protestas estudiantiles. Pero hay que seguir porque no podemos olvidar a esos hombres y esas mujeres, a los estudiantes que todavía están presos, a Leopoldo, a los alcaldes, a tanta gente que está detenida solo por el derecho de opinar. Leopoldo López es el rostro más visible de los presos políticos. En varias ocasiones, incluida la de hoy, se negó a presentarse a las audiencias porque el tribunal no responde a la solicitud de la ONU de liberarlo. No hay ninguna razón para que esa gente esté detenida donde está. No hay ninguna razón desde el punto de vista constitucional, no hay ninguna razón criminal, no hay ninguna situación que permita que eso ocurra. Los derechos civiles en Venezuela siguen bajo la lupa de la mayoría de las organizaciones mundiales de derechos humanos. En Venezuela hay dos tipos de presos políticos. El preso político que está en las cárceles y el preso político que anda en la calle, que cree que no está preso. Que no sabe que es un prisionero de los famosos colectivos. Que es un prisionero que a las 4 o 5 de la tarde tiene su toque de queda porque si se queda en la calle, si no lo asaltan, lo matan. Y no se descarta que Nicolás Maduro indulte en el mes de diciembre a algunos presos políticos, pero solo como una estrategia netamente gubernamental. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández.